Otro video ecuatoriano, otro video, miren, miren este video El que gana más paga hasta un 40% como persona natural Pero, la empresa paga un 22% con posibles deducciones ¿Eres así de bruto o estás haciendo méritos? El 40% ¿Sabes cuánto es el 40% de 2 mil dólares lo que facturan? Es 800 dólares O sea, imagínense lo que facturan 5 mil, 6 mil, 10 mil Prácticamente todas sus ganancias van a ir en los pavos de impuestos Oiga, este tipo está loco Trabajaremos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones Esto puede incluir Puede Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación Puede Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué se afán de romper récords? Yo no me quiero imaginar los padres que se quieren jubilar ya Y cuando lleguen los boas Y les digan Porque esto va directamente a registrofizar Porque para la maldad es rápido esta gente Entonces, imagínense Cuando este se va a jubilar No, tienes que esperar 5 años más para jubilar O sea, serán 60 meses más No, tienes que esperar 120 Porque si son a 10 Porque lo quieren hacer a 75 años Imagínense Imagínense ¿Llegará a usted a esa edad? Es que no todos llegan a esa edad Son pocos los que se jubilan Te están engañando ¿Por qué? Porque máximo la gente que tiene a los 30 años Ya no lo quieren que en la empresa Y máximo la gente que tiene 10, 15 No llegan ¿Por qué? Porque se acogen a la ley A la ley que creó Monstruosa Que creó Lenín Moreno Para despedirte a ti Que tienes 10, 15, 20 años Para que nunca llegas Nunca vas a jubilarte Esa famosa ley humanitaria Que la crearon ellos mismos Del partido del señor Novoa Señor Lenín Moreno Creó esa ley Para despedirte Monstruosamente Entonces, imagínense ¿Llegarás tú a los 65 años? Vea Padre Sus hijos le están haciendo las grandes Porque son estos jóvenes Que están votando por esta clase de personas Imagínense Tiene a su propio enemigo en su casa Eduque bien a sus hijos Péguenle un cocacho Porque usted ya quiere jubilarse Quiere descansar Y estos jóvenes Están que votan por Novoa Imagínense Claro Porque usted es que se saca la madre Se esfuerza Para tener unos mocosos ahí Que están acotados Echados Viendo novelas Viendo cualquier cosa En vez de instruirse En vez de usted Que le está pagando Para que se eduquen Mira las tonteras Que están haciendo esta gente En contra suya Porque usted ya cree jubilarse Usted ha de creer Tener su jubilación Pero sus propios hijos Están votando por esta clase de gente Pila Padre Anda Métale un cocacho Tiempo Reestructurar completamente La educación superior Pero también Como medida complementaria Por la urgencia que vivimos Vamos a dar becas A todos Los estudiantes universitarios Que apliquen En una universidad pública Educación Como yo El señor Novoa Que daremos becas A todos los que estudian En escuelas públicas Oiga Señor Novoa Lo que está En educación pública Es gratis No hay becas Es gratis Por favor Alguien lo eduque Este muchacho Que lo está haciendo Quedar mal Papito Señor Novoa Educa a su hijo Enseñale un poquito Que lo está reciendo Un pedazo Usted Porque me imagino Que usted es un hombre Inteligente Pero mira su hijo Como ha salido Dios mío Oiga Y para rematar La hidrolítica Que creó Correa ¿Me entiendes? Que antes Teníamos que comprarle a Colombia Ahora Este ya no le compramos Le vendíamos Pero entró Lenín Ya no le vendemos Al contrario Le compramos otra vez Imagínense Así son de mala gente Así son de desgraciados Atras a pueblo Entonces Pero ellos te crean El problema Y sabe que Ya está la vacanza lista Para no ver noviembre Para decir que va a haber apagón Que nos lleve en paute Y boom Otra vez los apagones Pero tenemos una solución ¿Qué? Aquí están nuestras barcazas Para ayudar al pueblo Pobre ecuatoriano Así son De miserables Esta gente Atras a pueblo Ellos destruyen todo Automáticamente Destruyen las carreteras ¿Qué van a hacer? Mira Te presento a esta compañía Que te va Pero tienes que pagar peaje Así son de miserables Ellos te van a cautizar Todos Todos te van a cobrar Todos te van a añadir Porque ellos quieren No lo digo yo Mira lo que dice esta mujer Nunca han tenido en mente La educación pública Porque acabamos de oír Porque simplemente No es un derecho Los ciudadanos De tener educación Porque al momento De decir Yo tengo derecho Estoy dándole opción Al Estado Para que tome el control Sobre Cómo me va a educar a mí ¿Correcto? Entonces Por esa misma razón No es un derecho Y obviamente Por esa razón Nosotros no hemos querido Y no somos los auspiciantes De la educación Los jóvenes dicen ¿Por qué vas a votar? Es que voy a votar por nuevo Porque es guapo Y habla bonito Los jóvenes Mira Oye Esa gente desprecian A la gente de clase como tú Porque ellos están En un nivel muy alto Más están altos Están en las nubes Están allá en los cielos Que al bajar acá Se creen Dios Pero mi Jesús Que es el dueño De la plata Andaba con los pobres Pero esta gente Quieren solamente Andar con los pobres Para tener tu voto Pero después Te desprecian en privado Mira lo que dice Esta mujer Que es la esposa Del señor Novoa Mira Te desprecian en privado Mira el audio Te da cuenta Que entre más pasa el tiempo Más odio el contacto físico En serio Odio que se me acerquen Que me toquen Que me agarren la mano Que me abracen No cosas que en serio Solo Please No Que lo que ganan más Pague más impuestos Dice Pero si es el que más gana En este país Su familia La que más gana Y no pagan impuestos Topi Que es el duro Y tampoco paga impuestos Imagínense Pero si quiere Que nosotros Paguemos nuestros impuestos Porque si usted no paga A ustedes si le van a cerrar Le van a poner el sellito De clasura Por leerse rey En cambio ellos no Imagínense Con que calidad moral Vienen que hacer Candidato presidencial Decirle ecuadoriano Tienes que pagar tus impuestos Menos yo O sea Por Dios Y viene esta señora Que dice que todo Tiene que privatizar Que toda la educación Tiene que privatizar Que todo tiene que ser Porque tenemos que dar seguridad Eso tiene que ser También privatizado Todo tienen Todo Absolutamente todo Y cuando vamos a leerse rey ¡Gracias!